¿Qué es un mol? Pues un mol es como una docena, ¿vale? No es una unidad en sí, sino que es una forma de agrupar un montón de objetos, ¿vale? Un mol de lo que sea tiene el número de abrogadro de lo que sea, 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Vale? Entonces, lo más importante de un mol es que un mol de una sustancia, un mol de un átomo o molécula pesa el peso molecular expresado en gramos. ¿Qué? ¿Cómo? Da igual. Eso no es importante ahora. Por ejemplo, si yo te digo que tengo un mol de agua, tú me puedes decir inmediatamente cuánto pesa un mol de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes hemos calculado que el peso molecular del agua es 18, pues un mol es el peso molecular expresado en gramos. Es decir, que un mol de agua pesa 18 gramos. También hemos calculado el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces, si yo te digo que quiero un mol de ácido sulfúrico, tú sabes inmediatamente que yo quiero 98 gramos de ácido sulfúrico. Si tú me pides un mol de hidrógeno atómico, tú sabes inmediatamente que un mol de hidrógeno pesa un gramo. Y si me pides un mol de hierro, ¿cuánto pesa un mol de hierro? ¿Cuál es el peso atómico del hierro? Fe. ¿Sabes qué quiero? 55,85 gramos. ¿Cómo es que la misma cantidad de una sustancia pesa valores distintos? ¿Cómo? Por lo que te he dicho antes, por lo mismo que una docena, una docena de huevos de codorniz no va a pesar lo mismo que una docena de huevos de avestruz. ¿Por qué? Porque los huevos de avestruz son más grandes. Sin embargo, los dos son 12 huevos. Y aquí, los dos son, en cada caso, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas del compuesto o elemento que sean. Estos son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Estos son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Qué pasa? Que como el ácido sulfúrico pesa más que el agua, la molécula, una molécula de ácido sulfúrico es más grande que una molécula de agua, si coges un montón grandísimo de moléculas de ácido sulfúrico, van a pesar más que el mismo montón de moléculas de agua. Un problema, ¿qué tipo de problemas hay ahí? Vale, típico problema. Se van a dar Una cantidad determinada de una sustancia en gramos, por ejemplo. Imagínate que te preguntan ¿Cuántos moles hay en 200 gramos de metano? El metano es CH4 y es el gas que más hay en los peos. Los peos son metano, son los responsables del mal olor de los peos. Entonces yo calculo el peso molecular del metano. Hemos dicho, carbono hay 1, hidrógeno hay 4. El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1. Por tanto, esto en total es 16. Por tanto, un mol de metano son... ¿Cuánto es? 16 gramos. El peso molecular expresado en gramos. Y ahora, si quiero saber cuántos moles hay en 200 gramos de CH4 Yo ya sé que un mol pesa 16 gramos. ¿Cómo se os lo ha explicado? ¿Con una regla de 3 o con qué? No, no, por porcentaje no. No, no, pero eso todavía no vamos por ahí. Vamos a calcular cuántos moles son primero. ¿Cómo os lo han explicado? ¿Con regla de 3 o con qué? Si un mol de metano pesa 16 gramos, si tengo 200 gramos de metano, ¿cuántos moles tendré? Y de aquí sale 200 por 1 partido 16. ¿Cuánto es 200 partido 16? 12,5. Son 12,5 moles de metano. ¿Hasta aquí bien o no? Vale. Y ahora si le preguntan ¿cuántas moléculas de metano hay? Pues puedo hacer una regla de 3. Si un mol de metano son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de metano Entonces los 12,5 moles de metano serán X moléculas. Y esto es 6,022 por 10 elevado a 23 por 12,5 que resulta ser 7,5275 por 10 elevado a 24 moléculas de metano. O sea que cada vez que te tiras un peo salen de tu cuerpo todas estas moléculas o más, depende como estés ese día. Entonces puedes decir educadamente, no, puedes decir educadamente, voy a tirarme un peo o voy a expulsar de mi cuerpo 7,5275 por 10 elevado a 24 moléculas de metano. Gracias. 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 Gracias.